¿Qué es el campo? Ahora valoramos los cientos de miles de puestos de trabajo que genera el campo. Estamos seguros que pueden generar muchísimo más. También propongo crear un registro de empresas con paridad salarial. Tiene que ver esto porque muchas veces la presión social también hace mucho más efectivo de que todos cumplan con las normativas.